Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me escucho. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy cansada. ¿Cómo estás? Cansada. ¿Por qué, mi amigo? Cansada porque me ha tocado complicado este día. ¿De qué viernes? Ya estamos con las pilas rebalsadas. Sí, tienes razón. Ya el viernes ya no queremos hacer nada. Pero ni modo, nos toca. Para estar cerca del éxito. Gracias por conectarse a tiempo, a pesar que está cansada. Josué también, Mirna, Jason, está por acá. Let me share my screen. Let me see. I don't know. No. 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 No, no. 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 four unique american races you'll also develop skills in reading for specific information race the u.s climb the stairs of new york city's empire state building in the empire state building run up the climb is 1050 feet 320 meters 86 floors or 1575 steps winners can reach the top in just 10 to 11 minutes can you take 8 or 10 days to race across america from irvine california to savannah georgia cross the entire u.s in this 2 900 mile 4667 kilometer bicycle race in this race there are no timeouts for sleep for 8 to 10 days racers can sleep only about 3 hours each day race on the exciting white waters of the arkansas river in the downriver race winners complete the 25.7 miles 41.5 kilometers in just two hours this is the longest downriver race in the u.s one person one boat take the challenge only possible in alaska the iditarod sled dog race race from downtown anchorage to gnome over 1150 miles 1850 kilometers through cold wind and snow winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes for specific information race race the u.s run up the climb okay now i need a volunteer that read the first uh paragraph this uh let me see rocio can you please help me yes yes go ahead go ahead please clean 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 the state of new york city's empire state building in the empire state building round up uh the clean building is is 1050 um 50 uh as you say this is 50. this one okay uh one more time please uh cleave the stairs of new york city's empire state building in the empire state building ronald muy bien the cleave the claim is one thousand one thousand fifty one thousand fifty one thousand fifty muy bien go ahead uh feed uh three hundred uh twenty meters mm-hmm uh eighty six floors 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 or one thousand uh five hundred seventy five uh five hundred seventy five muy bien steps winners can reach the top in just uh ten to twelve no eleven eleven mm-hmm minutes can you can you can you uh rocio can you to do uh that type of um sport what do you think are you able to clean the stairs of new york city and clean one thousand fifty fifth that is the meaning of three hundred twenty meters it's mean is usted capaz um bueno yo no creo que no de calar mil quimiento mil quimiento mil cincuenta pies verdad que son como trescientos veinte metros dice acá bien bien entonces aquí nos pregunta verdad can you podrías no no pero yo creo que bueno quizás no a a a esa velocidad pero quizás despacio si lo haríamos verdad porque ellos llevan como un tiempo si porque porque en diciembre eh fuimos de paseo a chalatenango y nos fuimos en una caminata y caminamos hasta la frontera de hondura ya ve ya ve es que si se puede si se puede pero obviamente no a esa velocidad ve ya porque lo hace ya es un sports que él está haciendo exacto pero ya si vamos en familia imagínese usted llegó hasta la frontera hasta el border to honduras increíble muy bien bueno uh nothing to correct you very good job with the reading uh exercise that we have here eh también la pronunciación muy muy bien uh thank you my friend and the next one let me see eh vamos a ver quién está distraído mentiras Blanca can you please help me with this okay take eight or ten days to race across America from Irving California to Savannah Georgia muy bien across the entire U.S. in these 2,900 miles eh híjole espérame for 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 four 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 thousand six hundred sixty seven kilometers 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 bicycle race mm-hmm in these race there are no time out for steps for sleep for eight or for eight to ten days racers can sleep only about three hours each day okay muy bien very good pronunciation and let me see this race is ten or days across America and what do you think about that type of sport my friend are you able to do that do you consider that you can try at less at least considera que puede intentarlo o o que le parece ese deporte ah es un deporte de alta resistencia y yo tengo las rodillas fregadas asi que no creo que pueda yeah it's require uh very good health right in order to to do those type of sport okay o sea antes si hacía bicicleta pues pero no a esa a ese ritmo pero ya me arruiné los meniscos asi que estoy fuera de servicio yes that happens that's happening that happened to me uh with my back in some cases I feel um like a pain in the um down of the of my back but yes probably the age or or that we reach those type of illness right at so at this time but okay very well my friend ah ahora usted blanca elija a alguien de sus compañeros para que eh pueda leer el siguiente párrafo please ah ok rocío ya no ya está afuera ya está afuera ya está afuera ya está afuera mmm josué 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 no sé si puede no sé si está manejando o ajá no sé cómo está podrá o no podrá ya puedo cual solo diga mi cuerpo no cosas serias josué aquí ve only possible en alaska ok only possible possible en alaska de de edith sería editor 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 slip the race muy bien race from downtown 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 and sorry sorry insurance 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 to number over mhm 1,150 1,150 muy bien muy bien 1,150 kilómetros here enter draw draw throw 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 call wind and snow and snow and snow and snow and snow gillers usually finish the course in 9 to 11 days and receive it cash price muy bien aquí dice que están en alaska o sería este verdad eh pueden ver la fotito sale aquí bueno aquí este quizás no lo vamos a presenciar este tipo de juego o tal vez sí pero en algún futuro esto se hace en alaska bueno la gente tiene que divertirse allá con algo verdad ya con tanto frío pues es una carrera eh que está eh son mil 1,150 millas dice y en kilómetros 1,850 y es a través de o sea que van peleando con el frío el viento y la nieve eh ok nueve 12 días creo que este es el más extremo de todos que consideres mis amigos no también el otro el de 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 pueden dar o sea si dan vuelta por lo de las eh la caída de agua eh se pueden ahogar es cierto es bueno ahora vamos a leer ese eh a ver ese es el rafting le dicen a eso este es eh este ajá este no sé eh ahí solo eh bueno eso si los había escuchado pero es este son en las películas y este sí que es algo conocido pero aquí no no hace de de eso verdad como no si hace si en Santa Ana hay un centro turístico que se llama eh Apuzunga está lo que le dicen el río Zumpul ajá ahí hay un un río que da las condiciones y le digo porque yo ya lo he hecho quedan las pero tiene que ser en en invierno es cuando hay más el río se llena de más agua y más caudal entonces llega hasta el río Lempa allá por el cerrón grande de verdad it's mean you are in eh en este tipo pero obviamente no es agua helada es agua helada es agua helada ahí se ve como que están en like a good uh resistance ajá it's mean or o fuerte pero aquí lo hacen en grupos aquí lo hacen en grupos en unas balsas más grandes ajá en grupos sí se puede se puede pero se necesita que haya bastante agua bueno pero si hay aquí si hay si hay si hay avísenos a la próxima y vamos a ver amigos a ver aunque sea a ver bueno vamos a ir a subir ahí en el no si si en el lago hacen una en el lago de Coatepeque hacen una pero es este es otro tipo de 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 es como una tabla es como en una tabla que lo hacen aquí en el lago de Coatepeque como que fuera una tabla de surf pero que puede ir usted parado ese está peor usted Mirna Mirna como está how are you are you there está ahí como están los niños ya si fueron a dormir si ya están dormidos ajá que suerte que suerte ya lo mandé a dormir si no me no me la escuchaba me parece genial eso vaya Mirnita are you ready for the reading section esta lista para la sección de lectura si y veamos que es eso vaya muy bien cuéntenos el último que nos hace falta que queremos saber con your classmate what is this sport about ok please can you read this part right 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 on the exciting with where of the Alcanzas white waters my friend repeat please right on the exciting white waters white of the of the Alcanzas river river muy bien in the river ahí right don't ride don't river rice don't river right muy bien eh greener complex de 25 7 miles 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 41 eh 5 kilómetros en just 2 miles in just 2 hours my friend in just 2 hours ok this is the longest this is the longest down river rice rice in the UK one on boat one boat one boat one boat by the ahí sería play the challenge play the challenge muy bien ahora a ver eh please tell me someone or any sports that you uh that you was present for example could be in the past that was impressed or impressed to you that type of sport eh a ver así como me contó Blanca verdad ella nos contó ahorita que eso de los boats si existe acá en El Salvador en she mentioned eh in two places she mentioned eh el lago verdad de de Santa Ana verdad y mencionó otro eh Apuzunga eh eso es algo que pues a ella eh ha presenciado acá ahora bien ustedes por ejemplo que sea diferente al fútbol verdad porque nosotros solo fútbol eh vemos otro tipo de de sport que ustedes hayan presenciado for example try to explain us in English of course word by word and as I mentioned before if you don't know that specific word you already have the question how to ask it's me me puede decir miss teacher how do you say eh la palabra que usted quiere saber y aquí lo vamos contestando ¿entendido? ¿sí o no? no no ya no lo entendí pero no son pero tienen que ser deporte sí podrían ser como como lo que nos acaba de contar usted usted bueno yo no sabía eh de que eso en los boats eh eh pero usted mencionó que es a group in one boat right ahora bien eh usted nos contó una experiencia alguien más ha presenciado someone else ha presentado eh ha presenciado perdón ese tipo de de sports that are different to the soccer for example ajá ah ok el y el buceo es un deporte sí of course o hobby ajá no sé sí porque no todos bueno primero the first one que sepan swimming verdad si no por gusto está descalificada de ahí segundo que tengan la resistencia porque sabe que la gente de buceo tiene que bajar pues y mantener la calma o qué sé yo ok y ese el juego ese que se llama balón mano vaya yo no ah vaya que a dónde lo ha visto eh fíjese que yo estudiaba en el inframe y ahí notaba a un maestro bárbara vaya aquí tenemos el handball ok for my friends Mirna vaya Mirna tell us that experience that you lived in that time eh ay pero no puedo en inglés no va diciendo poco a poco cuando estaba en el colegio vaya como se dice cuándo vea cuándo 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 ese sería el B2B ayúdenle pues Rocillo Blanca Jose yo cuándo ajá entonces Mirna sería when I was sería ,Verdad when I was at the school maybe jugar or practice when I was at the school I played handball es lo que está mejor el handball ok, what else usted tenía un entrenador que les enseñaba si, era bien bien complicado ese juego porque estaba el moderno y el otro, no me acuerdo como se llamaba pero eran de dos tipos el primitivo y el moderno parece el que? el primitivo y el moderno parece el moderno si me acuerdo que así era pero la otra palabra pero eran de dos tipos vaya, vamos a ir step by step no worries ok, entonces Mirna nos dice que when I was at the school I played handball ok usted tenía entrenador sí, yo entonces I have a trainer se acuerda del nombre de su entrenador se habla del apodo me acuerdo ok era hombre sí, era hombre vaya, entonces sería his nickname porque así se dice apodo en inglés ¿verdad? su apodo era sapo sapo le decían sapo le decían al hombre sí, así le decían los ingratos bueno esto es cosa de Mirna vaya aquí Mirna está haciendo su su story sobre de handball ok y dice que handball I had a trainer his nickname was sapo what else my friend y los ok you mentioned like and exist to type le pongale frog de cariño para que se escuche más elegante para que no se escuche tan pesado vea frog vaya pues escucha pesado and exist two types of serían dos maneras ¿verdad? two types of ways to play that sport ¿sí? ¿cuáles son my friend? era moderno modern y primitivo and primitive primitive ok what else y a usted le gustaba o que días se acuerda que jugaba o cual que días era el entreno pues sí ya sé que a mí no me gustaba la verdad pero teníamos que jugar porque si no nos dejaba y nos ponía cero en la clase entonces vamos aquí dice Mirna in order to be honest para ser honesta I did not I did I did not like that game but was part of my que puede ser era parte de su educación le contaba como nota Mirna sí sí contaba sí contaba sí but education muy bien ahora Mirna please read that paragraph muy bien you got it express muy bien two types of way to play that sport model and primitive in order to be in order to be honest to be honest I did not like that game but was part of my education very good job we are developed a different skills in the English language now we are able to read y eso es un gran avance aprender a leer es como ahorita estamos como los niños cuando están empezando a leer imagínense que usted ya lee un párrafo de unos de seis líneas o seis sentence entonces vamos muy bien muy buen trabajo good job gracias muy bien muy bien sigan sigan clases pues sí o cuéntenos usted yo solo solo fútbol a ver o en la televisión no sé o ha escuchado de algo en la televisión más que todo bueno usted tiene niños ¿verdad? niños hijos varones ¿verdad? sí a ver algo que ellos le cuenten no sé inventemos aquí sé que vamos a ver a ver a ver a ver a ver my song like jumping él le encanta saltar ajá muy bien ahora hay un tipo de deporte de la gente que se dedica jump in the wall for example or like a clean buildings or walls and that is an sport nobody por ejemplo ese puede ser one of the sports or new sports for example ahora bien entonces vamos a ver sus hijos juegan fútbol van a entrenar o algo así en el colegio no el chiquitito como el varón tiene cinco años ah la nena es la grande es la que tiene catorce y ella lo que hace en el colegio after school le llama es music vaya cuéntame de cuéntame de play de play a bass que toca sorry el bass de de el bajo ah de verdad si vaya vamos a ver el bajo muy bien entonces sería playing bass así verdad yes muy bien eh todos ya aprendimos algo yo no sabía que si se decía bajo eh ustedes ya sabían Carla Mirna Blanca Josué no 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 pero el bajo que es 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 una batería como una guitarra pero es son sonidos graves un poquito más grandes un poquito más ah sí pero no es violón pero no es violón en cello no no vea busquemos aquí si aquí bajo eléctrico sería esto ah ya exact wow que super es cierto si hay uno bajo eléctrico sí interesting muy bien entonces tell us more please about that that is talent could be a talent or ability okay and yesterday we talked about it do you remember she 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 sería tiene dos meses she have two months de estar en clases o de haber iniciado no sé como okay she have two months practice or playing sería porque eso es un instrumento y los instrumentos es playing she have two months playing playing bass she receive classes from the school verdad la escuela que lo hace after school le llaman al programa after okay receive classes from the schools because they have a program called we do what after school okay what else early el como se dice al a l r e a d g j why que ella ya tuvo su primera presentación okay she already have her first presentation adonde fue where en in the in the school at the school muy bien perfecto ahora please read that paragraph with attitude confidence because you know the words that are there and try to pronounce in the correct way please go ahead playing bass she have two months playing bass she received classes from the school because they have a program called after school she already and her first presentation at this okay first presentation at the school okay nothing to correct you very good job you have very good pronunciation with this reading and now probably something that we need to improve is algo que le digo a todos mis alumnos y no solo a ustedes es que sean más seguros de ustedes mismos si yo tengo unos una pareja de una clase personalizada y los dos son muy buenos o sea los dos tienen mucho vocabulario pero dudan al momento de hablar y entonces el dudar hace que nos hace ver como que no sabemos y si sabemos o sea esas dudas que tenemos verdad y será así usted díganla o tratemos de cómo le puedo decir de cambiar esas palabras por ejemplo si usted hay muchas maneras de decir las cosas sí entonces use el vocabulario que usted sabe si usted está ahí pensando y como se dice se queda así como como en blank when you try to catch that word verdad y quizás no por estar ahí pensando y como se dice se pierde la idea y ahí se puede nervioso ya no quiere seguir hablando etcétera entonces no esto no es para usted sino que en general es un consejo que tengo para ustedes porque ya hubiera querido yo empezar con ese conocimiento yo creo que mi camino hubiera sido mucho más fácil por la universidad por las clases por todos los que ustedes se imaginan así que si los pongo a leer es por eso mismo y si los pongo a que cuenten historias es porque así se adquiere vocabulario yo me acuerdo que one of the ways that when I acquired that vocabulary was in the presentations for example in my university yo tenía una clase que se llamaba reading and comprehension y solo íbamos a leer solo íbamos a leer y a presentar por ejemplo the teacher said vaya rocío tomorrow please talk about any story imagínense tan sencillo para alguien que ya podía hablar inglés era una piece of case verdad solo pasaba adelante es una historia y ya tenía un 10 pero para los que no sabíamos era bien tricky pasar a exponer enfrente de todo claro pronunciamos más porque no sabíamos verdad entonces por eso me gusta ese tipo de dynamics porque esa es la forma que aprendí porque así se lo juro que usted va a google y va a googlear una palabra que usted quiere saber y ahí ya se le queda esa palabra y ya la usa en otro párrafo y así sí ¿me entendió? ¿cuál es el purpose de esto? esa es la razón por que participas en ese tipo de ejercicio porque es importante y también que articuléis porque en el final esas palabras que ve en el computador en el pantalla no pronuncias esas palabras en su día a día usando las pronuncias entonces esas palabras no usa partes de su garganta para pronunciarlas porque no las usa y aquí es lo que está haciendo ¿verdad? desarrollando ¿ok? entonces mi siguiente participante será Carla Vanessa Carla Vanessa no sé si usted escuchó pero bueno Blanca explíquelo usted porque no quiero hablar de qué se trata este ejercicio en inglés o en español en español si era usted diga en inglés y traducimos aquí a la amiga ok tienes que explicar un deporte que alguna vez hayas hecho en tu época escolar o actualmente o haya presenciado pero un deporte que no sea fútbol pero que no sea fútbol solo fútbol solo fútbol no le creo y sí deporte o sea no y andaba en bicicleta en patineta en patina vaya en patineta tenemos una compañera como le dicen skateboard no pero no era así profesional yo que no pero ya pero ya puede usted decía patineta pero o sea solo era así como como un niño que anda así como aprendiendo no no era así y boliche boliche vaya así del galaxy bowling alguna vez ha ido sí he ido pero no es que lo practique seguido vaya pues de eso hable mire aquí investigando la vea blanca ya la descubrimos aquí villar nuestra amiga después va usted José no se van a estar escondiendo ya me voy ayer se fue no si vea regáñen no no terminé me acuerdo que día se salió y yo ahí Josué José Josué a dormir muy bien everyone vaya Carla entonces que nos va a contar pues tell us something probably that you did in the past or that you that you practice in the past and or some of your your kids probably de de mis hijos o si de ellos no sé algo si practican un deporte por ejemplo Rocío nos contó verdad que su hija played the past no sabíamos que era play the past pero ahora ya sabemos vaya quiero ver you can do it my song my song favorite sport is karate bárbaro vaya pero bueno ya ve Blanca que nos estaba engañando si tiene otros deportes no pero he has not yet karate resei belt así se dice ajá el cinturón es belt verdad no pero es que le estoy diciendo como que que él no practica que él aún no ha recibido clases de este deporte pero si le gusta pero es lo que le gusta ajá y porque no lo mete pues porque está muy chiquito todavía no hombre mejor así cuando ya tenga 10 se da duro con todos se supone que eso hace que que eviten pelear se supone el carácter es cierto no es que vayan a pelear les enseñan a que no peleen o sea ya en una situación pero les enseñan a que puedan manejar su inteligencia emocional that is the purpose of this sport vaya pues vaya vaya boot off al day on entonces dice que si no juega we have offer he so no sé cómo se dice eso day o day day el qué t-h-a-t t-h-a-t a-t no that 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 he es que le estoy diciendo que él no va a recibir muy bien entonces algo que sí haga no pero es que está hablando porque lo ha presenciado es que él ha presenciado torneos de karate quizás sí y que lo que le gusta ajá es que lo que le estaba diciendo era que nosotros le dimos como a elegir que era lo que quería practicar y él había elegido el karate va ahí ya empezó muy bien entonces ordenemos las ideas ordenemos la idea entonces cómo podemos empezar un párrafo esa es otra manera ¿verdad? entonces my son power is karate ¿cómo se llama su hijo? renato ok my son renato likes karate sport ok ahí empecemos ahí un octavo ahorita le vamos a meter aquí adelante my son renato likes karate así en english karate sport y el que le digo que en i he has for me as a mother yo yo como su madre ¿verdad? le pregunté a él por ejemplo ask to him pero como le pregunté en pasado entonces ask to him what what do you prefer karate o qué más dijo ¿cuál fue lo más karate natación fútbol ok karate or swimming ajá and he just uy no puse aquí and he just karate bye what else bye entonces para decirle que él eligió karate ¿cómo sería? i and he chose he chose así se dice el no chose es el presente y el pasado chose él eligió karate ajá esta es carta compromiso carta compromiso con renato yo y yo su mamá me comprometo a mandarlo la otra semana y renato ya pronto irá bye entonces however before he played saucer but he doy 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 not like like it antes practica fútbol pero a él no le gustaba no le gustaba ir a los entrenos ok no le football soccer but it did not like 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 it no sería no le gustaba ir a los entrenos como se no sería training de verdad qué pienso rocío serían como se dirían entrenos a train no sale a me let's go inside como le sale a usted entrenos let's go inside no training no training qué es we train me sale a mi ah igual a mi entrenando ajá lo así ajá eh trainings podría ser ¿verdad? training o train uy me equivoqué ajá what else solamente eso ok pero ¿y por qué le decía usted que no le usaban los entrenos? por el clima se aburría creo yo de 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 lo que lo ponían a hacer ah entonces the type of training se le usaba porque a veces nos van como solo ok a a pegarle la pelota sino que los ponen a correr o cosas así muy bien entonces ahora lea eso Carla por favor ok dice my son Renato likes karate sport me as a mother ask 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 to him ask to him ask to him what do you prefer karate or swimming what do you prefer karate or swimming he chose karate even he practic football football saucer but he did not like go to training ok perfect very good job for the pronunciation nothing to correct you vamos a ver jose no se ha ido va si muy bien ahora jose any experience with any sport playing paintball ah muy bien esa es bueno ahora tenemos campo aquí verdad navarra y unos planes de renderos y han abierto uno nuevo en san gabriel de verdad mire cuánto vale bueno ya nos va a contar ahorita en english todo ese informe a cuál fue usted he ido al navarra al de navarra ok ok give me a second si me caigo aquí algo ya estuve miren a ustedes les gusta esta banda que va a venir Allison algo así grupo fronterra ok grupo fronterra que barba cuál banda cuál que tipo de música no sé ahí la están anunciando la que va a venir grupo frontera como dijo que se llama anuncios de acuerdo ya nos agarró aquí estar chameando este jose vaya el paintball de jose póngale atención eso es tener clases con mujeres jose 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 the play and friends ok i play with my friends ajá what else i play with my friends and we create two groups and what else my friends um uh you should keep the mask okay we use uh like a security equipment right the mask eh el el arma no como se dice arma o la pistola gun gun and calm um the a toy a toy gun porque lo guardes de verdad no pero es una donde se tira balas de pintura yes dejan bonitos recuerdos un amor y cómo se llaman esas balas esas son las paintball las bolitas de pintura ah o sea que paintball paintball ajá okay paintball and paintball okay in the the one group ataca a a al next group eh mmm se trata de llegar hasta se pone como una bandera o una casita de llegar hasta el otro equipo para él se defiende quién es el ganador pongamos que uno es un grupo ataque el otro defiende ahí el área and the main idea is uh like uh run and is run and put uh la bandera verdad a ver y el quien se acuerda del que usa y de in the others fire ajá 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 y se va rindiendo el que ya no tiene paintball o sea que hay que cuidar usted esas esas cosas ajá porque se les da digamos eh ten paintball a cada uno y tienen que saberlas ocupar ajá es como el otro el que estaba antes el no sé si alguna vez escucharon del qser estoy hablándoles ya de la vieja escuela no 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 blanca bárbara que bárbara jajaj jajaj muy bien josué lee ese ese paro si quiero ver es que era 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 igual lo único que era con pistola láser era lo mismo pero con pistola láser que violencia no nunca he escuchado si con chalecos con chalecos con chalecos ese creo que hay uno similar en dreamland pero nunca he jugado ajá sí pero acá en el mundo feliz estaba uno no 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 sí por favor maestro paintball estoy jugando con mi amigo y creamos dos grupos y creamos dos grupos and usually we use security equipment equipment as much perdón equipment 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 mm-hmm as much and toy gun toy gun toy gun and paintball one group attack and the officer defend the area and the other defend the other defend the area 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 and the main is wrong and part the fly in the other side side you can giving up if you don't have more paintball eso muy bien buen trabajo sí solo repitamos equipment 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 muy bien muy bien equipment en area that area en area 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 muy bien a veces las palabras más difíciles son las de español al pronunciarles en inglés pero muy buen trabajo my friends thank you for sharing that experience with us with those girls muy bien that is the end of this session for today i really appreciate that you joining on friday i know that you are tired ya sé que están cansados a este momento verdad pero sean unidos les agradezco el apoyo y la disciplina estar aquí saben que cada día aprendemos algo nuevo así que thank you for your time que disfruten su weekend ok enjoy the rest of your weekend bye bye see you on monday good night good night thank you good night good night bye good night good night